José F. Matías José F. Matías José F. Matías Lelo, 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 Laila José F. José F. Matías Lelo, 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 Laila De los pájaros del monte José F. Matías Yo quisiera ser canadio José F. Matías Para guarachar contigo José F. Matías Si está buena, mira, lo bote solitario José F. Matías Pero que buena, mira Te pago, 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 tía Josefa Jesus Jesus Josefa Matías José Juan Juan Josefa Matías Juan Lelo, Lelo, Laila José F. Matías Lelo, 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 Laila Yo quisiera ser un toche José Juan Matías Quiere gozar contigo en el coche José Juan Matías Esta buena vez, ve que yo quiero en los claros de la noche José Juan Matías Oye, en autobús o en el coche José Juan Matías 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 Lelo, 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 Laila José Juan, José Juan Matías Lelo, 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 Laila De los pájaros del monte Yo quisiera ser canario Para gozar contigo por la noche En un amor de solitario Para gozar contigo por la noche